No tiene mayor sentido repetir lo que hemos expresado los 10 meses anteriores, repetir que la estrategia contra el crimen no da resultados. Este es el mes número 11 en que tendríamos que decir lo mismo, así que mejor, mejor subrayemos que el audio que se dio a conocer deja al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en una posición parecida a la de Fidel Castro, el Che Guevara y demás, que hace 63 noviembres zarparon de Tuxpan, Veracruz, rumbo a La Habana para tratar de consumar una revolución, cosa que lograrían dos años más tarde en Cuba. Hoy quedó claro que, como ellos, Evo Morales trabaja para derrocar al gobierno de su país y lo hace con el beneplácito del gobierno mexicano. Lo de hoy fue un fuera máscaras. Evo quiere estrangular ciudades y, como escuchamos, llama al combate, combate, combate. Fidel Castro y los suyos siempre hablaron de lucha armada. Evo dice que lo suyo es una movilización pacífica, pero este miércoles vimos que no es así. Vimos que desde suelo mexicano Evo trabaja para derrocar a un gobierno y recuperar su poder perdido. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.